Vamos a fundamentar el porqué se actúa de esta manera, de esta forma y estoy dispuesto a comparecer, porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente para ir a dar, a conocer, para exponer mis razones del porqué no a la violencia.